La comunidad terapéutica El Reparo Estamos en la comunidad terapéutica El Reparo. En este lugar, alrededor de 40 chicos y chicas están en proceso de rehabilitación de distintas adicciones. Casi todos llegaron con graves problemas de alcoholismo. Esta es la primera parte de nuestro trabajo. ¿Hicieron previa? No. Sí. Una previa de la plaza Villa de Boto. ¿Y qué tomaron en la plaza? Tuvamos un vodka, un par de cervezas, un brisee y nada más. Para, para, ¿para qué es esto? Para la tele. No, no puedo salir en la tele, boludo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. La previa, ¿dónde la arrancamos? En el colegio. ¿En el colegio? La arrancamos en el colegio. No es fácil ser chico, mucho menos en tiempos en que se multiplican nuevos cultos y tentaciones como las reuniones preboliche, el delivery de alcohol, la jarra loca, las drogas de diseño y todo al alcance de la mano. ¿Cuándo salió tenés? Yo 15. ¿Y cómo es la fiesta de egresados? ¿Cómo es la obra? La fiesta de egresados, bueno, antes de la fiesta nos juntamos todos para hacer la previa. Se puede hacer en la calle pidiendo delivery o si no nos juntamos en bares que obviamente le dan a menores sin ningún problema. Y bueno, ahí empezamos a tomar y después llegamos acá y están todos res cabios. No es fácil ser chico en una sociedad que ofrece de todo, de manera descontrolada. Según la encuesta nacional del Cedronar, el 75% de los menores de entre 12 y 17 años consume algún tipo de alcohol. Y cuando llaman al delivery, ¿ustedes dicen, les da, les piden documento? No, no, nada. Nada más te preguntan qué querés. ¿Qué querés? ¿Y qué es lo que más toma? ¿Qué es lo que más sale? Y el vodka. ¿Vodka? ¿Vodka? Con tequila. Con tequila siempre, vodka con spray y todo. Bueno, nada, todo precioso. ¿La queda empezaron a tomar? No, yo la primera toma de los 12. ¿Qué ya? Te voy a matar, bro. Pero después no, después más adelante. ¿Y a los 12 que ponele que estaba en el séptimo grado? Sí, por ahí. Yo creo que empiezan a probar a los 10 años, 11, muchas veces en casa. Cada vez está creciendo más. Es decir, es la principal preocupación en nuestro país el hecho del consumo del alcohol. Y creo que empiezan a tomar, no todos los chicos, pero los que empiezan con alguna regularidad a los 14. En realidad el incremento en el consumo, ya sea de alcohol o de otras sustancias en el país, se explica porque las chicas están consumiendo más que los varones. Más en relación a ellas mismas hace 5 años atrás. ¿Y notan que la situación va increyendo o hay una especie de meseta en la cantidad? Desde hace 17 años que estoy en el servicio y siempre vi el problema de grabarse. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a tomar alcohol? 11, 11 años. No sé nada. ¿Qué empezaste a tomar? Y primero era cerveza. Después vino mezclado con... Bueno, después, en ese tiempo, cuando empecé a tomar alcohol también ya tomaba medicación. O sea, pastillas. Empezaba a mezclar todo lo que era alcohol con medicación. ¿Y estás al colegio? ¿Estabas en quinto grado o sexto grado? Sí, estaba justo en quinto. ¿En chiquito? Sí. Entonces, también el alcohol te lo vendían en cualquier lugar. O sea, vos le decías que era para tu papá o tal persona y te lo daban. ¿Qué era en cualquier lugar? ¿Un kiosco? Un kiosco, un almacén conocido, pero ni... ¿Y los medicamentos, las pastillas? Sí, ibas a una farmacia donde en un lugar especial te vendían los medicamentos. Me acuerdo que... ¿Sin receta? Sí, sin receta. Sabían que con eso te drogabas. Así que era más plata para ellos y... ¿Se lo vendían a los chicos de 10 años? A cualquiera. A cualquier chico. ¿Y por qué tomabas, a ver? ¿Qué sentías en ese momento? Y, general, no sé, lo que a mí me pasaba era que yo... Primero mis compañeros consumían alcohol y yo me sentía como un pavo, un tonto al lado de ellos. Y, bueno, y me empezaron a invitar así y, bueno, yo empecé a tomar. Después íbamos a fiestas así de cumpleaños y había alcohol y... ¿Qué sé yo? Todo tomaban y yo como que no daba para no tomar. ¿Entendés? Y tomaba igual. ¿Ibas al boliche? Iba a boliche. Iba muy poco. No salía. Era como, bueno, programamos algo, vamos a bailar. Y terminamos, para arrancar era tomar alcohol y después salir. Pero yo lo que hacíamos, tomábamos alcohol y no podíamos ni arrancarlo. No podíamos ni arrancarlo. No podíamos ni arrancarlo. Y la juventud es una droga de inicio. Es decir, si nosotros estudiamos, personas de más edad, pongamos 25, 30 años, que consumen selectivamente cocaína, veríamos que retrospectivamente siempre está el antecedente que consumieron alcohol, tabaco y marihuana. Esas tres van juntas como drogas iniciadoras. Pero dentro de ese grupo de tres, el que predomina es el alcohol. ¿Y cómo es la previa en una casa? En una casa, bueno, es cuando no hay ningún padre ni nada y se pide delivery y te traen sin ningún problema y lo que vos pidas, vodka, tequila. No es fácil ser chico y poder permanecer ajeno a todo esto. Tampoco es fácil ser padre. Este tema de que empiezan a consumir en los propios domicilios, es decir, en la previa, como le llaman, es muy alarmante porque muchas veces cuentan con la aprobación de los padres y si no cuentan con la aprobación de los padres, cuentan con la aparente ignorancia del padre de lo que está pasando y a veces no es tampoco una ignorancia sino que es una negación. Nadie en la primera vez toma tanta cantidad de una o de varias sustancias como para terminar en el hospital. Entonces, lo que uno se pregunta es cómo puede ser que estos padres que están viniendo a ver a su hijo y que están sorprendidos, no advirtieron que esto ocurría. Hay padres, digamos, que están asustados frente al problema y no saben qué hacer. Hay padres que, sabiendo lo que ocurre, como no lo pueden enfrentar, se retiran y no dicen nada. Hay padres permisivos. Hay padres que, inclusive, compran el alcohol para que los adolescentes consuman en su casa como una estrategia de mayor seguridad que el adolescente consuma en la casa y no en la calle, por ejemplo. Por las razones que fuesen, para algunos padres, el consumo de alcohol en la noche parece haberse convertido en algo inevitable, en una diversión un poco descontrolada a la que hay que resignarse. Esos padres no saben que están enfrentándose a algo mucho más grave que una simple borrachera. Más o menos empecé a tomar alcohol a los 13 años. Más o menos. ¿Dónde? Primero empecé con mi prima en Córdoba. Cuando yo me iba a vacaciones, empecé a frecuentar con ella y también con amigas de ella que tomaban alcohol. ¿Y qué tomabas a los 13? Y a los 13 tomaba cerveza, que era lo que más tomaba. Y despues, cuando fui creciendo un poco más, Fernet también, porque ahí se tomó Fernet con Coca-Cola y después vino también. ¿Y en tu casa? ¿Y dónde lo hacías en tu cuarto? En la habitación ¿Y no se daban cuenta? Y muchas veces para mí sí se daban recuenta Pero lo que pasa es que yo trataba de buscar los espacios también para cuando no haya nadie Había mucho tiempo libre, yo estaba sola Realmente uno no se da cuenta Porque por ahí la primera vez que él salió a bailar Realmente él vino de un estado horrible Yo no sabía como mamá qué es lo que le había pasado Y él tampoco Todo golpeado, lastimado Y él, le pregunté qué es lo que había tomado y ni él sabe ¿No tenías charlas con él? Sí, pero él es como que todos los adolescentes Mamá, vos no sabes nada, yo ya sé, a mí ya me lo explicaron Yo ya sé lo que tengo que hacer ¿Vos suponías que él podía manejarlo? Exactamente Yo me sentía como que cuando tomaba alcohol O sea, no vivía mucho la realidad Sino como me trataba de despreocupar de todo lo que sentía Si sentía angustia O si sentía algún sentimiento feo Lo tapaba con eso O sea que te sentías mal y tomabas Tomaba alcohol ¿Y cuando tus papás te veían mal ¿No te acercaban a preguntarte qué te pasaba? Es que yo tampoco le daba mucho lugar a ellos a que se acerquen Y yo tampoco como que Capaz que quería Pero en realidad con mi orgullo me decía que no No sé, hoy en día me hago tantas preguntas ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no pude hacer algo a tiempo? ¿Cuáles son los datos que uno no tiene que soslayar? Es lo que es evidente que nos indica que puede estar consumiendo alcohol Bueno, por ejemplo, el cambio de amistades Las mentiras Te dice voy a un lado y va al otro Quizás falta plata en la casa Los cambios de humor El colegio ya pasa a ser totalmente ajeno a ellos Ya no se integran, se aíslan El cambio de sueño Quizás eso Porque es muy doloroso Para una madre o un padre De darse cuenta Del problema que nuestro hijo está teniendo ¿Y el policonsumo? El consumo combinado de varias sustancias Alcohol, tabaco, cocaína o marihuana ¿Es mayor en la Argentina que en otros países? Sí, es mayor Lo que hemos visto es que En los grupos etarios más jóvenes Es decir, aquellos que tienen 14 años Este patrón de uso de policonsumo es mucho mayor Que en los estudiantes de 17 De alguna manera nos está indicando Cómo se va agudizando el problema de acá a 5 años Es decir, los más chicos Son los que más consumen distintas sustancias En mayor proporción que los más grandes Las asociaciones de drogas, por ejemplo, son realmente terribles Producen mucho daño a la salud Yo no digo que los chicos no puedan tomar un vaso de cerveza Es decir, una cosa es un vaso de cerveza Y otra cosa son, como lo hemos visto Chicos de 14, 15 años Que toman 3 botellas de cerveza Y a eso le agregan o éstasis O cocaína O bebida energizante O siguen después con vodka Con bebidas energizantes Entonces, empiezan a mezclar Esto realmente produce cuadros de gravedad Produce mucha enfermedad Empecé a los 13 años Con una muchacha que conocí Somos Alara ¿Una amiga? Sí ¿Y dónde tomaban? Comprábamos en un supermercado Y nos sentábamos en una plaza O cerca de mi casa En una vereda ¿La plata dónde la sacabas? En ese momento yo había empezado a ir Y venir Toda la del colegio Y mi mamá me daba plata Para que viaje en colectivo Y como eran nada más que 40 cuadras De mi casa hasta el colegio Iba caminando ¿Y comprabas qué? ¿Comprabas cerveza? Con Belén Las primeras cosas que aparecieron Son temas de conducta Problemas de conducta Y la violencia Y en la escuela Todo lo contrario La preceptora me hablaba De que se aislaba Me extrañaba Porque ella es muy sociable ¿Y después? ¿Esto se tomaba más? Después seguí conociendo más gente Y de ahí me puse de novia Con un muchacho que era alcohólico Y ella se me escapaba Para ir a bailar Escapaba cuando nosotros dormíamos Muchas veces se fue Y yo no lo sabía Belén y cuando pasaste De tomar cerveza A tomar otro alcohol Fui a bailar un día Y me empezaron a servir Distintos tragos Y empecé a probar ¿Y qué tomabas? Me acuerdo que había uno Que se llamaba Fatán creo Y después empecé a tomar En vez de tragos Que no sabía bien Que era lo que tenía Y tenían gusto Como frutillas Y esas cosas Empecé a tomar Más whisky Y ron Que estaba también En mi casa Que mi mamá tenía Una mesa de alcohol En mi casa Y entonces Como lo tenía más cerca Empecé a consumir ahí Y después cuando iba A los boliches Como que no Me hacía tanto más Y muchas veces Se lo usa Para mezclarlo con medicamentos Yo lo mezclaba Con medicamentos ¿Por ejemplo? ¿Con qué? Ribotril O clorazepam O esas cosas Yo estando bajo Los efectos de la droga Y el alcohol Terminé acostándome Con tres muchachos Y para mí Yo creía Soy No sé ¿Qué mujer? O qué esto Y en realidad Me estaban Me estaban abusando Y me usaron como un trapo Y para mí Estaba bien ¿Y cuando te enteraste de todo? Cuando ella te contó Lo que era la vida de ella ¿Te sorprendió? Nunca me contó su vida ¿Nunca? No, no es que me contara su vida Me contaba Algunas cosas Cuando ya habían pasado Algunas Otras me enteraba yo Yo trataba de estar Muy cerca de ella Pero claro A veces cometía el error De estar encima de ella ¿Y te acordás En qué estabas buscando? ¿En qué estado estabas De tristeza O de angustia Antes de tomar? Sí, tenía muchas ganas De lastimarme Y tenía un dolor Muy grande en el pecho Me sentía muy sola Y muy vacía Cuando buscaba tomar alcohol ¿Te sentías sola? ¿Y no buscabas hablar con alguien? No, los alguien que había al lado mío Eran todos Personas que se drogaban Y que no les importaba Si mi persona Yo les decía que me sentía mal Y me decían Bueno, drogate más Que se te va a pasar No, todos estábamos mal Todos se sentían tristes Y todos se sentían vacíos Y cada uno buscaba Una droga distinta O tomar más alcohol Y se te pasaba Según los estudios Hoy no hay diferencia Entre clases sociales Todos toman Puede cambiar la calidad De lo que consumen Pero todos lo hacen Estamos perdiendo la batalla Cuando uno tiene que ir A hacer controles Porque damos por sentado O todos los medios de difusión Dan por sentado De que en determinados lugares Se consume masivamente drogas Ya fracasamos Y digamos Nosotros no estamos Previniendo el consumo Estamos atrás del consumo Entonces, bueno Definitivamente Vamos perdiendo El panorama es alarmante Las estadísticas pueden darnos Una idea del problema Pero detrás de las estadísticas Se esconde cada historia Cada chico Cada adicción Cada familia Y estos testimonios Nos sacuden Nos despiertan Pero pueden ayudarnos también A entender un problema Que no estamos preparados Para entender Que ni los chicos Ni los padres Estamos preparados Para asumir Enseguida volvemos Desde este lugar Las guardias de los hospitales públicos Son lugares clave Para entender La dimensión Que ya alcanzó El alcoholismo adolescente En las guardias No solamente se salvan vidas También se les toma el pulso A las adicciones ¿Cómo llegan los chicos A una guardia? ¿En qué estado llegan? ¿Y qué efecto Les producen Las mezclas que toman? Esta es la segunda parte De este trabajo especial Siete de la mañana Guardia del hospital de Aedo Un adolescente Llega en estado De coma alcohólico ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo no me he dejado Que no tomó nada Nada Es una comparación De... ¿Qué le parió? ¿Vos sos privado? ¿No? ¿No tomó nada? ¿Nada? ¿Nada pasa? ¿De vos? Sí Siete treinta de la mañana Guardia del hospital Posadas Una chica es atendida Por sobredosis de alcohol Y pastillas Son emergencias repetidas Cada fin de semana En los hospitales cercanos A los boliches bailados A varios kilómetros de ahí En el barrio norte De la capital federal El jefe de toxicología Del hospital Fernández No puede evitar la alarma Yo hace diecisiete años Que estoy en el servicio Y siempre vi el problema Grabarse Nosotros tenemos Un promedio actualmente De seis pacientes por día Por problemas de alcohol Y otras drogas El año pasado Teníamos cuatro pacientes En promedio por día Esto se ve mucho más agravado De los fines de semana Es decir, por ahí Los días lunes Los martes Hay menos cantidad Y vemos mucho más De septiembre A mitad de enero Cuando uno se encuentra Con un chico de catorce Quince Dieciséis años Que está absolutamente inconsciente Uno realmente se siente Absolutamente impotente De los chicos que lo traen Son cinco o seis por grupo Están todos alcoholizados Pero la que se hace tender Esa es la que está peor Porque está desmayada Ormiendo El alcohol produce Múltiples efectos Es decir Que tiene una toxicidad Multiorgánica Eso quiere decir Que afecta Prácticamente A todos los órganos Del cuerpo humano Pero hay que tener presente Antes de empezar a hablar Sobre el efecto tóxico Que tiene el alcohol Dejar en claro Que es una droga Esta es la avenida Tribulato En San Miguel Aquí se emplazó Un complejo De distintos boliches bailables Hasta el que llegan Cada noche Colectivos Especialmente fletados Que traen chicas y chicos Desde la capital federal Los viernes Muchos de estos lugares Son exclusivos Para menores de edad A pocas cuadras Está el hospital La Arcad Principal centro De urgencias De la zona Todos los fines de semana Tenemos varios chicos En estas condiciones Y además hemos visto Que cada vez La edad de los chicos Es menor Desde un tiempo A esta parte Cada vez son más Los chicos De 14, 13 o 15 años Que ingresan En estas condiciones Desde 13 años 13 años Y a veces menos Son las 12 de la noche Y estamos en el hospital La Arcade En San Miguel El trabajo de la Guardia Médica Acaba de empezar Porque acá En este hospital Los viernes a la noche Como hoy Suelen venir Chicos Adolescentes Con problemas De drogas Y alcohol Generalmente Generalmente En el horario De las 2, 3 de la madrugada Comienzan a llegar Los pacientes A veces traídos Por las ambulancias Que tiene la municipalidad En la puerta De los boliches O traídos Por los mismos Familiares O amigos De drogas ¿Cuánto hace usted Que es médico? 8 años ¿Y esta situación La vio Desde que egresó? Ha ido empeorando Ha ido empeorando Desde que egresé Los casos Cada vez son más dramáticos ¿Dramáticos por qué? Porque se ve La corta edad ¿No es cierto? La repetición Los chicos Que muchas veces Los vemos Y los tratamos En fines de semana Consecutivos Vemos que Solucionamos el tema De momento Y que No le estamos Solucionando nada A ellos ¿Está la vuelta? Que tenemos que esperar Ayer Muchas veces El chico Queda medio inconsciente Tirado Y Con lo que En muchos lugares Dirían Dejalo dormir Que se despierta Como está en una mala posición Tiene un vómito Se aspira Se bronco Aspira Y ese chico Se muere Con una asfixia La causa de muerte Es la asfixia secundaria A un vómito El origen Fue también El cuadro De debilidad El cuadro del alcohol ¿Qué te pasó? Quietita, quietita, quietita ¿Estuviste tomando? ¿Qué tomaste? Se lo sé ¿Y qué más? ¿Eh? New Age ¿Cuánto tomaste? ¿Tenés idea? ¿Mucho? ¿Poco? Tenemos el número de la madre ¿Eh? Tenemos el número de la madre ¿Qué tal? Mira, yo hablo del hospital De Alcadre De La Guardia Ah, bueno ¿Podés acercarte entonces? Hay además de La ingestión de alcohol Se ve mucho Agresión Chicos que Por ahí relatan Que están saliendo del baile Y una patota Con o sin motivos Los agreden Vienen con Golpes importantes Hemos recibido Traumatismos severos De cráneo Ojo con la fibra Ojo con la fibra Ojo con la fibra No hay signos De que esto se vaya a detener No hay respuesta Para los chicos ¿No es cierto? No hay No hay otro estímulo Que salir Alcoolizarse Tomar comprimidos Parece que fuera una moda Se están viendo Mezclas de Tragos Beben De todo tipo De tragos De vodka Whisky Cerveza Lo cual ya de por sí Es grave Y además La El uso de psicofármacos O drogas Funcionar o no Era la demostración ¿Qué cosas son las que se consiguen así fácil? Éxtasis El viernes pasado hubo dos casos con éxtasis ¿De adolescentes? De adolescentes Sí, todos adolescentes Es muy alto el consumo de benzeos de epina Sobre todo Ribotril Valium Alplax Alopidol ¿Y los chicos los compras en las farmacias? ¿Dicen cómo los consiguen? En realidad A veces no nos explicamos Cómo los consiguen Lo que pasa Que también hay un alto consumo de benzeos de epina Por los padres en la familia Entonces Los médicos lo indicamos A los padres Y los chicos Los sacan de la casa Se compran como drogas No es que se compren en una farmacia También lo podés comprar en una farmacia Pero yo por lo menos no los compraba Pero una cuestión de Que si me preguntaban algo O en una receta No sé Mi paranoia como que me decía No me conviene Preferir comprárselo a ese O pedírselo Porque no son caros 7.30 de la mañana del sábado La guardia del hospital Posadas Vuelve a sacudirse Con otro caso de alcohol y sobredosis ¿Cuánto tomaste de la clase? ¿Tres? ¿Tres vistas? ¿Tres comprimidos? ¿Elegancia cuándo? Para el boliche Para la casa Tomó obviamente Ferreza Ancha Un poquito de cada cosa No sabemos si mezcló con algo más Llegó a la casa Se aceló con el nobre Tomó más pastillas De las gáncitas Y llegó acá Tormiga ¿Cuánto? 60 compiladas Una sobredosis de alcohol Y de 60 pastillas No es cosa de todas las noches Pero sí La combinación de tragos y remedios ¿Saben los chicos a qué se exponen? ¿Qué es la jarra loca? ¿Sabés? Es una bebida que se hace con vino Con ron Con whisky Se le mezcla todo Y te redescompone Te agarra una patada terrible Tomándote dos vasos Tres Ya estás en el baño vomitando Porque es asquerosa Aparte Es sintomable ¿Y por qué la toman? No sé Yo por lo menos Cuando la compraba Era porque me quería poner mal Enseguida Y eso te detonaba enseguida Y muchas veces Se lo usa para mezclarlo Con medicamentos Yo lo mezclaba Con medicamentos ¿Por ejemplo? Ribotril O clorazepam Durante el consumo Simultáneo El riesgo Es muy alto De producir el paro respiratorio Cuando se combina el alcohol Con la cocaína ¿Qué pasa? Va a intensificar El efecto Que tiene La cocaína Sobre El músculo cardíaco Y también el alcohol En que son sustancias Que sobre el músculo cardíaco Son depresoras De ahí entonces Que aparecen rápidamente Esas arritmias O sea Alteraciones del ritmo Del corazón Y el paro cardíaco El alcohol mezclado Con éxtasis Realmente genera Un problema grave Porque son Químicamente antagónicas El éxtasis Es un estimulante Y el alcohol Es un depresor Lo que permiten Sumados Es que Sus efectos Disminuyan En relación A lo buscado Lo que hacen Para poder obtener El efecto del éxtasis Cuando toman alcohol Es aumentar La dosis de éxtasis Y como el estado De embriaguez También se demora Porque está asociado A un estimulante Que es el éxtasis Toman mucho más alcohol Pero el organismo Es uno solo Entonces recibe Mucho más éxtasis Y mucho más alcohol Que si se hubiera tomado Por separado Esto produce consecuencias Mucho más graves Sobre todo El sistema nervioso central Y fundamentalmente Sobre el sistema cardiovascular Entonces el corazón Es uno solo Y recibe una dosis Mucho más alta De las dos sustancias Puede tener Arritmias cardíacas Por ejemplo Y llevar a la muerte De un paciente No hay una dosis Mortal establecida Si hay referencia Y esto es fundamental Que con una sola Un solo comprimido Puede producirse la muerte Además del éxtasis De la cocaína Y de los psicofármacos Otra de las drogas Que se mezclan Es el popper ¿Qué es el popper? El popper Se aspira Las velas electrónicas Se expresan todo el tiempo ¿Por qué te expresan Para que compres Te regalan ¿Cómo es la movida realmente? ¿Alguno para que compres Y otro te da? ¿Sabes como que la primera Te la regalan Y después ya no? El popper es un vaso dilatador Que se consume Por la euforia que genera Asociado al alcohol Realmente puede provocar Muchos trastornos de presión La gente pierde conocimiento Fácilmente No tienen conciencia De la gravedad No tienen conciencia Del riesgo Que corre su vida Y lo asumen Más como Como una travesura O como una diversión De fin de semana ¿La consecuencia clara ¿Cuál puede ser entonces? La muerte Cerca de las 8 de la mañana La guardia del hospital La Arcade Recibe el último caso Es el más grave de todos Es un chico De unos 20 años Que mezcló otra vez Alcohol y pastillas Se acostó A las 6 de la mañana Pero una hora después Su madre tuvo que llevarlo De emergencia al hospital ¿Cómo está la presión? ¿Está evolucionando bien? ¿Y eso es que esperaba? ¿Y eso es una sobredad? ¿Y qué es? Y aparentemente No sabemos nada No sabemos su alcohol Su droga No sabemos nada También Pero el problema es lo que Es como que Uno está trabajando Sin saber en quién O sea, por la atención No sabemos Si hay que escuchar Nada Con droga Supuestamente O sea, no hay clases de droga Y si alcohol y droga Es como No es una buena meta ¿Cuál fue el peor caso Que atendió? Algunos casos de muerte Y que en la asociación Ha sido con alcohol Y éxtasis La situación que se genera En la guardia Es terrible Es realmente Yo lo definiría Como un mazazo A todo el conjunto De los agentes de salud ¿No? Médicos, enfermeros Lo que suele ocurrir Es que se los reanima Durante tiempos Sin indicación Hay veces que Por ahí con media hora Alcanzaría para intentar Reanimar a una persona Y admitir que es imposible Que viva En estos casos Se lo suele reanimar Una y media Dos horas Porque bueno Digamos que El personal médico Suele no resignarse Que un chico tan joven Se muera ¿Cómo calificaría La situación? Y como de extrema gravedad Todos Coinciden en lo mismo La pregunta Que queda es ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Cómo podemos revertirlo? En esta última parte Del trabajo Vamos a intentar Una respuesta Pero vamos a trasladarle Esta pregunta Al doctor Alejandro Cura Que pertenece Al equipo de toxicología Del hospital Posadas ¿Cómo hacer para revertir El aumento Del alcoholismo En los adolescentes? ¿Hay más consultas En los últimos años Aquí en el servicio? Sí, sin duda Nosotros acá En el Centro Nacional De Intoxicaciones Que es uno de los centros De referencia nacionales Que hay en la República Argentina Sin duda Hemos observado Un incremento Tanto Del consumo De alcohol Como El inicio Del consumo A edades más tempranas Y además La mezcla Del consumo De alcohol Con otras sustancias ¿Sí? Registrándose muchas veces Casos fatales Por lo mismo ¿Las consultas son Tanto por intoxicación Como en algunos casos Por coma alcohólico? Sí, sin duda Esos son los dos Acá Que en el Centro Nacional De Intoxicaciones Que recibimos No solamente Consultas Personales Sino que también Tenemos Muchas consultas Telefónicas La gran mayoría De nuestro trabajo En lo que es Emergencias En la Guardia Es el asesoramiento Toxicológico A otros centros De la región Metropolitana En forma telefónica Hemos observado Varios casos Graves Y en algunos casos También fatales ¿Sí? De intoxicación Alcohólica aguda Y a veces Mezclada con el consumo De otras sustancias Gracias doctor Por nada Mañana en la última parte De este trabajo Vamos a investigar Cuál es el papel De la familia Y cuál es el papel De la escuela Ya volvemos En las notas Que presentamos Hasta ahora Vimos cómo Aumentó El alcoholismo En adolescentes Y en preadolescentes Conocimos Algunos casos Aislados Puntuales Y también Escuchamos La opinión De distintos especialistas Pero cuál es el rol De los adultos Qué papel Tienen los padres Cuál es el rol De la familia Cuál es el papel De la escuela De eso se trata esta nota Conocimos Más que la atención De los adultos drástico Sonido Y menudo de los adultos De los adultos Qué papel Conocimos Más que el moon De los chargos o sea, no vivía mucho la realidad, sino como me trataba de despreocupar de todo lo que sentía, si sentía angustia o si sentía algún sentimiento feo, lo tapaba con eso. O sea que te sentías mal y tomabas. Tomabas, claro. ¿No tenías charlas con él? Sí, pero él es como que todos los adolescentes, mamá, vos no sabes nada, yo ya sé, a mí ya me lo explicaron, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Vos suponías que él podía manejarlo? Exactamente. Como que uno internamente se niega a ver la realidad también, quizás eso. Porque es muy doloroso para una madre o un padre darse cuenta del problema que nuestro hijo está teniendo. Yo me moví instintivamente, quería hacer muchas cosas, siempre pedí ayuda, siempre. No me avergonzaba esto, no me avergonzó nunca, siempre luché por esto. Pero sin saber, o sea, es como un enemigo que uno no conoce. Difícil manejarlo, difícil plantear soluciones así. Eso es lo que yo sentí, mucho desconocimiento. No supieron, no pudieron, no alcanzaron a verlo a tiempo. Y sus hijos, todavía adolescentes, se convirtieron en adictos. ¿Y qué tomabas? Me acuerdo que había uno que se llamaba Fatán, creo, y después empecé a tomar más whisky y ron, que estaba también en mi casa, que mi mamá tenía una mesa de alcohol en mi casa, y entonces como la tenía más cerca, empecé a consumir ahí, y después cuando iba a los boliches, como que no me hacía tanto más. Se transformaron en números que pasaron a engrosar la estadística de menores alcohólicos. Antes de eso, ni ellos como padres, ni el colegio como institución, fueron capaces de descubrir ni de contener el desborde. Fui a hablar con la psicopedagoga del colegio, me dijo que, bueno, era un tema de adolescencia, que tuviera paciencia, que ya se le iba a pasar. ¿Qué sensación te quedó? ¿Que no te quisieron decir o que no se dieron cuenta en la escuela? No sé si no se dieron cuenta o por ahí el problema era mucho más grande y no sabían cómo manejarlo o cómo lo iba a tomar yo. No sé, hoy en día me hago tantas preguntas de por qué no me di cuenta, por qué no pude hacer algo a tiempo. ¿A partir de qué estadio se convierte en un problema esto y cómo lo notan ustedes en la escuela? Se convierte en un problema cuando se torna una necesidad, cuando se aproxima a algo del orden de una adicción, cuando ya no es una prueba sino algo que no puedo evitar, que necesito, que necesito antes de salir, que necesito antes de ir a bailar, que necesito antes de encarar a un chico o a una chica. ¿En la escuela no se dieron cuenta? En la escuela no, nunca me llamaron para esto. Yo estaba en mucho contacto con quienes estaban cerca de ella, su preceptora, yo estaba llamando constantemente, hablando de sus cambios, si faltaba por temas médicos, si llegaba a la escuela, si yo no la veía bien y no sabía si había podido llegar bien, distintas cosas que tienen que ver más con un control, pero que no ayudaban por ahí a que ella se sintiera mejor. Pero ellos no te avisaron de nada. No, no que ellos me dijeran, mire, vimos a su hija en esta situación. ¿Cómo accionan ustedes cuando los chicos recurren a los docentes pidiendo ayuda? No asustarse, agradecer el pedido de ayuda, anunciar que no es posible guardar un secreto en relación con estas cosas, tratar de hacer una propia observación sobre el pibe o la piba que puedan estar mal. En la medida en que allí nos encontremos con alguna apertura, entonces sugerimos que este chico o esta chica habla del diálogo con sus padres y a veces, cuando esto no es posible, que puede ocurrir, bueno, nosotros abrimos el diálogo con los padres. ¿Cómo reaccionan los padres cuando se les dice su hijo consume demasiado alcohol, lo consume de manera peligrosa? Bueno, yo estoy esquematizando mucho en las respuestas, ¿no? Porque hay casos y casos, pero vale. El susto se puede volver en negar, en no querer ver, en no querer saber, en enojarse con el mensajero. Se puede convertir en una extrema ansiedad por querer encontrarme con mi hijo ya y resolver esta situación de inmediato, o se puede convertir en una sensible y dolorosa búsqueda de ayuda profesional. Nosotros lo que vemos cuando llegan los padres a ver a sus chicos, que los llamamos del hospital, uno se encuentra con que hay padres muy negadores. Y también lo que nosotros vemos es que hay como una falta de autoridad en la familia. Uno a veces lo que ve es que los límites no están claros en estos chicos, ¿no? Con el la queda empezaron a tomar. No, yo la primera vez tomé los 12. ¡Viva, tío, va a matar uno! Pero después no, después, más adelante. Yo no veo padres ausentes, yo veo padres dudosos, poco convencidos de cómo ejercer el rol. No es que no están, es que dudan respecto de la importancia de que tomen su lugar de autoridad, o bien dudan en cuanto a cómo tomarlo. Tienen problemas en poner límites. Claro, por ejemplo, sí. En decir, esto no es bueno para vos. Entre tanta ausencia y desinformación, aparecieron padres que reaccionaron y se agruparon para organizar una propuesta contra la corriente. Las fiestas sin alcohol. Plantear una fiesta sin alcohol parece cosa de salames o cosa de fuera del grupo, ¿no? Yo creo que hay que animarse a cambiar este paradigma. Y a plantear y a mostrarle a los chicos que uno pueda hacer la mejor fiesta, lo más divertida, con todas las cosas que a los chicos les gustan, sin alcohol. ¡Viva, tío! Además de estas fiestas, la Fundación Proyecto Padres se encarga de recorrer el país, dando charlas y talleres. La previa, el prebo, le llaman ellos la previa, ¿sí? En algunos lugares es muy simpático porque lo llaman también el asado. Este asado yo lo aprendí en Alejo Ledesma, Córdoba, que son 800 kilómetros de aquí, suroeste de Córdoba. Entonces yo les preguntaba, pero que se comen un asadito, que bueno, no, ¿qué asado? Le decimos a nuestros padres, que es un asado, y nos juntamos a tomar. El garage lo aprendí en Benito Juárez, 520, pero para el sur. Me llamó mucho la atención porque cuando uno tiene públicos tan diferentes y conductas tan iguales, entiende que desde afuera hay algo importante que está empujando. ¿La tendencia de un pibe a consumir demasiado alcohol es siempre la expresión de un problema? ¿De un problema familiar? ¿De un problema de integración? A ver, yo creo que todos los pibes y las pibas tienen oportunidad de consumir. O sea, que no se trata de una cuestión de si tienen o no oportunidades. Yo creería que tiene que haber algún malestar de base. No cualquier pibe ni cualquier piba terminan siendo alcohólicos. Ahora, lo que no existe y es falaz es esto, que tomen un poquito, que tomen responsablemente. Esto es mentira. ¿Qué es tomar responsablemente? Esto es como darle un auto, manejar responsablemente. Es obvio. Me transforma. O sea, paso a ser otro. Yo soy una persona medio aburrida y con el alcohol paso a ser otro. Y con eso tengo ese éxito. Tampoco de naranja con vodka. Termina muerto, ¿no? No, está todo bien. Sí aparece claramente que el mayor consumo se da entre aquellos adolescentes que sienten un menor cuidado por parte de sus padres. Se entiende como aquellos padres que no saben dónde ellos están, con quién salen, a quién la vienen. Digamos que cuando uno ve que el chico tiene una contención familiar en concreta uno lo ve con muchas más armas y posibilidades para poder recuperarse. Nos ocurre a veces que vienen padres que encontraron algo en la habitación de los hijos y vienen a hacer una posición casi policíaca. Vienen y dicen quiero que le haga un análisis para ver si consume porque me miente. Ese chico tiene pocas posibilidades. Con un padre que lo único que le interesa es saber si le miente o no le miente el chico y que lo único que quiere es que se le haga una determinación de drogas es decir lo único que está buscando es algo punitivo quiere que le confirmen para un castigo. Bueno, ese chico tiene pocas posibilidades. El clic que tenemos que hacer en nuestra cabeza es que esto no nos paralice. Lo que pasa hasta ahora es que la gente ve y te dicen los padres yo no puedo hacer nada y qué hago con esto y todo lo contrario somos dueños de esta realidad es decir lo que pasa que hay que accionar menores de edad tolerancia cero al alcohol tolerancia cero por dos razones la primera una razón médica los organismos de los menores no están totalmente desarrollados y por ende son vulnerables físicamente al consumo de alcohol y segundo por razones que tienen que ver con lo psicológico porque los adolescentes están en una plena búsqueda están buscando quiénes son y muchas veces piensan que en el alcohol lo encuentran y esto es muy dañino especialmente lo digo por las chicas mujeres que además son mucho más vulnerables desde este lugar yo estando bajo los efectos de la droga y el alcohol terminé acostándome con tres muchachos y para mí yo creía soy no sé qué mujer o qué esto y en realidad me estaban me estaban abusando y me usaron como un trapo y para mí estaba bien y cuando te enteraste de todo cuando ella te contó lo que era la vida de ella ¿te sorprendió? nunca me contó su vida nunca no, no se me contara su vida me contaba algunas cosas cuando ya habían pasado algunas otras me enteraba yo yo trataba de estar muy cerca de ella pero claro a veces cometía el error de estar encima de ella no animarse a ejercer la autoridad yo creo que esto es riesgo físico no tener el no a la mano porque cuando los pibes piden autorizaciones no necesariamente buscan el sí lo que buscan es una respuesta y esta respuesta muchas veces tiene que ser un no que ellos no tienen que los pibes no tienen costanera norte de la capital federal un grupo de padres pasa a buscar a sus hijos a la salida de una fiesta de egresados hospital en San Miguel una madre tuvo que llevar de emergencia a su hijo por una intoxicación con drogas y alcohol Ramos Mejía después de una pelea callejera una chica busca ayuda pero prefiere evitar que su mamá se entere no, no, no ninguna mamá Álvarez Tomás y Elcano capital federal esta otra adolescente asegura que no tiene nada que esconder son distintos ejemplos que señalan la cantidad de categorías diferentes que podemos ocupar como padres ausentes presentes ignorantes distraídos comprometidos confiados asustados ¿Qué consejo le daría a los padres? que escuchen a los chicos que sepan que acompañen a los chicos que sepan que si el chico está con algún problema por algo es que se autoplanteen que es lo que está pasando en la familia pero que no dejen de ser padres es algo muy personal que creo los padres no son amigos de los chicos son los padres ¿Es lógico que los adolescentes estén en esto? ¿Es lógico que se quieran despedir del mundo adulto? por supuesto ¿Es lógico que no acepten nuestras normas? por supuesto ahora lo que no es lógico es que nosotros compremos esto ni es lógico que no sepamos que confrontar con nuestros hijos y que y lo voy a usar esta palabra enfrentarnos a nuestros hijos por este problema es algo bueno y positivo para el futuro Una familia presente un colegio activo mejor comunicación y mucha menos hipocresía esos son los pilares sobre los cuales podría empezar a reconstruirse una adolescencia que no necesite del alcohol para divertirse o para sentirse menos solo Así como vemos que se presenta el problema queda claro que ninguna familia está exenta de sufrirlo doctor Oliva y en este colegio en 2004 hubo un problema concreto tres chicos de 12 a 13 años hicieron una jarra la octa y bueno tuvimos dificultad tremenda de tener un puesto primero en el colegio y después fueron trasladados para avisar los padres al hospital de vida ¿cómo llegaron? muy mal muy mal con dos inclusive los tres con riesgo de vida así que en función de eso dijimos bueno esto hay que modificarlo son muy chicos nosotros hemos reorientado el gabinete psicopedológico y el preceptor hoy ya no es la figura del preceptor el que pasa lista sino hemos modificado eso y ahora durante tres años tenemos el mismo preceptor y el mismo responsable del gabinete para que haya una aproximación con el chico ver las dificultades ver no solamente las cuestiones difíciles para afrontar sino otras otras situaciones y en función de eso hay un conocimiento mayor del chico y un acompañamiento mayor pero en un clima de mucha libertad no con un criterio persecutorio siempre hay que tener en cuenta que acá los jóvenes son víctimas de todas estas situaciones ¿los padres no están atentos al problema? ¿no saben lo que les pasa a los chicos? ¿con qué padres se encontraron? hay papás que bueno saben que algún riesgo había y hay otros que realmente realmente y sinceramente ignoraban situaciones como esta entonces en función de eso todo lo que sea previsión campañas intensivas de esclarecimiento yo creo que hoy la escuela tiene ese gran debate hacia el futuro de trabajar con estos temas no negarlos no cerrar las puertas al contrario las puertas bien abiertas en el caso concreto del Colegio Nacional hizo una escuela para padres que es informar a los padres trabajar con los padres utilizando metodología de trabajo taller para que todos los papás estuvieran interiorizados porque si cada uno hace lo que tiene que hacer la justicia el municipio los controles las prevenciones la escuela educando en esta realidad y no negándola tomándola y combinando y vinculando con gente especializada se puede salir del tema gracias doctor muchas gracias a ustedes durante estos tres días escuchamos todo compartimos todo los casos el diagnóstico los efectos y los consejos vimos como una diversión un momento una borrachera de fin de curso una borrachera de fin de semana puede llegar a convertirse en una de las adicciones más serias de estos tiempos por eso creemos que hay que prestar atención a todas las señales por eso estos tres días estuvimos aquí hacemos una pausa en tres noches ya venimos un momento en tres noches y y y y y y y y Gracias.